El Centro Histórico de Aguascalientes, así como las ex haciendas coloniales de Peñuelas, Cieneguillas y San Blas Pabellón, también conocida como Pabellón de Hidalgo, fueron acreditados como patrimonio mundial. La razón es que son parte del integral del Camino Real de Tierra Adentro, que en 2010 fue distinguido con ese título por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por constituir un legado histórico para el mundo. Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hizo la entrega oficial de una copia facsimilar de la cédula al gobernador Martín Orozco Sandoval. El documento original quedará resguardado en la sede de la institución. La UNESCO otorgó hace ocho años la distinción de patrimonio mundial a la ruta histórica de 2.600 kilómetros que parte de la zona central de México y llega hasta Texas y Nuevo México en Estados Unidos. Ahora, el INAH incluye en ese listado de patrimonio mundial a cuatro espacios históricos del estado de Aguascalientes al formar parte de ese antiguo camino, también llamado Ruta de la Plata, Notimex.